Sí, quería mandarte un saludo muy lindo. Dio Rivera nos comenta que una madrugada se levantó a la cocina a las 3 de la mañana a prepararse de comer. Al abrir su teléfono estaba su cámara y a través de él vio cómo se movía algo en su puerta, así que decidió sacarle una fotografía, lo que registra es bastante aterrador. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos exploradores encuentran un extraño objeto en una selva. Lo que realiza este es increíble. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Si tienes algún video fotografía lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes a nuestro número de whatsapp si son fotos o enlaces o a nuestro grupo de telegram si son videos largos así como nuestro correo electrónico de siempre aportespacillo arroba gmail.com los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa impresos y firmados por tu servidor así como en formato digital al número de whatsapp que te dejamos en pantalla igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de amazon en la compra de ambos libros impresos en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer solo tenemos pocos en existencia así que no dejes pasar esta increíble promoción Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima